¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno en torno a la lucha de la coronadora del Pueblo Nuevo? Bueno, hasta el momento nosotros estamos aquí manteniendo en la calle porque no ha habido respuesta por parte del gobierno. Y si no hay ninguna respuesta vamos a seguir en la calle. Hasta que el mejor presidente no nos venga a dar la respuesta, vamos a estar en la calle y mantenerla aquí. Por nuestro derecho, los recursos naturales, tenemos que ir a la ley. Ministro Manolo, ¿de dónde viene usted y qué comunidad representa? ¿Qué plantea en esta lucha? Nosotros venimos de la comarca y la principal cosa que nosotros le estamos exigiendo al gobierno, que fue un acuerdo, ya van a tener un año, con el presidente de la ley especial que protege los recursos hídricos y mineros. Aún dentro del debate en la asamblea se destruyó el artículo 1, que pide la suspensión inmediata del proyecto minero hídrico, la cual eso ha llevado a provocar de parte del mismo gobierno y de la asamblea que hoy el pueblo esté en la calle. Y mientras que no se vuelva a restituir este artículo, el pueblo se va a mantener peleando el espíritu principal.